¿Qué tal señoras y señores? Gusto en saludarlos desde Arena Coliseo de Monterrey, los backstage de Arena Coliseo de Monterrey. ¿Por qué los backstage y no los vestidores? ¿Por qué hay gente que sale en Hollywood y se merece estar de este lado? 17 veces campeón del mundo, Silver King, Ramsés. ¿Cómo estás? Tenía mucho tiempo que no te veía. Sí, ¿verdad? La verdad es que estamos muy contentos. No sé si dirigirme a ti o a la cámara. Estamos aquí, en el backstage, lo dijiste. A mí me gusta estar de esta parte. Se ocurrió el rumor de que ya la iban a remodelar. Estamos en eso, estamos en esa parte. Aunque aún así siempre ha sido una arena muy de tradición. Desde Nacional Ila Cabazos, desde los grandes promotores que han hecho grandes eventos aquí. Y esta arena tiene magia, tiene esencia y tiene un gran sabor de lucha. Me gusta... Grandes combates como uno que se hizo con Garza también. Esa es lo que... La verdad es que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí y saludando a ti. Me gusta estar precisamente en este lado, de esta parte de aquí. Porque generalmente cuando terminamos funciones, nos reunimos algunos luchadores. Pero creo que en 2015, en especial para mí, sí marcó como parte de lo que hacemos en la lucha libre. La promoción, la promotoría... Porque llenamos casi 10 veces en el 2015 arena colizó de Monterrey, con Wagner, con Silver King, con los Garza. Aquí me acuerdo que una vez hasta traía una herida, que tuvimos que ir al hospital. Recién terminaba la lucha, ¿se acuerda? Sí, yo creo que fue... O sea, ese pique en el 2015 marcó una etapa para Monterrey. Yo creo que eso fue una de mi hora cero, ¿no? Se puede decir, como ya es que antes hacía entrevistas, tu momento difícil, ese ha sido un momento difícil. Sí, me acuerdo que venía el doctor Leal y ya traía una curación. No, no para. Le necesita irse al hospital. Se tuvo que recurrir a un cirujano plástico para que parara sangre porque había agarrado arteria. Sí. Y esas son cosas, son detalles que nunca se olvidan. Y la batalla de la moneda está en el aire aún así, los piques siguen vivos. Y yo, es más, yo oí algo, ¿no? Que Garza te agredió. Sí, 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 sí. Eso que éramos amigos, ¿eh? Eso que éramos amigos. Yo me uno a ti. ¿Por qué no haces tu equipo? Voy a hacer la rebellioncilla. ¿Por qué no haces tu equipo y nos invitas a nosotros a reforzarte aquí? ¿Por qué? Sería lo mejor. De hecho, yo me acuerdo que usted, creo que fue en Tampico o no me acuerdo si fue Wagner, también dejaron sangrando de toda esta parte a Garza. No sé cuál de los dos se había sido. Pues Garza fue la revancha ahí a Torreón en Campinas Arena. Sí, 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 me acuerdo. Yo tuve que dar seis o siete puntadas. Fue esa, fue esa. Y yo creo que, él tenía miedo que se fuera a quedar pelón, pero no, le volvía a salir pelé. Pero... Hay buena historia entre los Garza y los Wagner. Y viene desde los abuelos. Sí, yo creo que, bueno, aquí no hay nada escrito, ¿no? A veces, a lo mejor, puedes formar parte de ahora que viene la máscara de Psycho con Wagner, es la otra guerra de familias. Y yo no dudo el día de mañana que vayan a hacer alianza, porque esto es un deporte. Al final del día, tenemos que competir deportivamente. Y hay veces que nosotros tenemos que dar de más. Los ánimos en Caldea, ¿no? Los Santos, los Garza, los Alvarado. Hay mucha tela en el deporte. Las dinastías, claro. Y lo más importante es que nosotros tenemos que estar día a día, y como se dice el dicho, renovar o morir. Yo veo ahora con Ramsés, no es que llena susceptibilidad, y tengo mucha confianza con Silver, tenemos mucho tiempo de conocernos, ¿por qué la gente sigue criticando a Silver King por el tema de la máscara, por el tema... Yo lo que digo, antes de que me respondan, ante el internet no se puede esconder nada. Entonces la gente ya sabe quién es Silver King, si quisieran pueden buscar a Silver King en internet y aparece, me explico, no hay nada oculto, no hay nada escondido. Y yo creo que, vamos al caso de, lo voy a relacionar un poquito con Rey Mysterio Jr. Es que es exactamente. Es una parte de mercadotecnia. De acuerdo. Cuando el santo me ganó a mí la máscara, yo tenía 18 años. Es como si yo ahorita agarrara al idiota de su hijo y le haga un reto de máscara contra máscara, ¿quién crees que ganaría? No, Silver King gane. Entonces, es lo mismo, o sea, él le hace el arde, él perdió la máscara, yo que sepa, él perdió la máscara una vez, contra Aristóteles en la Copa. Ok. Le dieron las tres palmadas, se quedó sentado, pasmado y salió corriendo. Ah, sé de una historia... Esa es una historia que yo me tocó parte de vivirla porque yo estaba en ese evento. Así es que él habla y él dice, pero no hablemos de Garzas, no hablemos de Santos, no hablemos nada, ¿no? Lo importante es que nosotros estamos aquí, renovar o morir, la batalla, la moneda está en el aire y es siempre dar el 100%, dar la calidad, hasta donde el cuerpo aguante. ¿Qué personaje ha sido mejor para Silver? Yo creo que muchos, Black Tiger fue uno que marcó la época bastante... Es que esa fue una parte internacional, ¿no? Fue una parte donde pocos luchadores han participado por cinco años y aparte en un monte de Black Tiger, es como un orgullo portarlo. Claro. ¿Por qué? Porque ya no ha habido otros Black Tiger, pero el hecho de que Eddie Guerrero portó el original Black Tiger para mí fue un gran orgullo y sobre todo que fue bien representado, fue bien manejado y el tiempo pasa. Me acuerdo que aquí en la Coliseo venían con la época de la señora Isla. En la señora Isla, cabrón. Recién llegaban de Japón y venían aquí con la época de la señora Isla. Exacto. Y en esos tiempos yo realmente no quería trabajar en México porque yo llegaba cansado, aburrido, hastiado de estar en Japón. Es que son giras de diario, diario, diario y diario y son como un estilo un poquito más tosudo. No es más duro, ¿no? Porque México ahorita del nivel independiente, a crash, independientes, MDA, muchos de ustedes coliseos, se mueve el ambiente independiente y es donde se están dando a conocer por su propio mérito, por su propio trabajo y por su propio esfuerzo. Yo creo que el nivel independiente, no critico al triple A porque el triple A tiene lo suyo. Tiene su magia, tiene que el payasino salir con su cinturón y dar sus cinturones. Para mí, eso a mí, como aficionado, a mí no me llena bien. Para mí. Pero a mucha gente sí le gusta. Hay público para todo. No somos eritistas, ni mucho menos. Defendemos la lucha libre y esto es una parte que nosotros, igual que ustedes los promotores, igual que los santos, igual que los garzas, estamos en pro para que esto sea dignificado y se hagan siempre mejores luchas. A mí creo que va mejor. Sé que va llegando de Europa, tuvieron un águila por allá. Sé que hizo un comercial el año pasado para una marca de Inglaterra, ¿no? Para una marca de caros. Y sé que hizo la película con Jaime Camil. Yo la acabo de ver en el Roku, por cierto. Y luego, pues obviamente, aparte la de Ramsés, Nacho Libre. ¿Hay otros planes de...? Sí, hay planes. Yo creo que, como te digo, estamos en busca del trabajo, estamos en busca de que Dios nos irá dando bendiciones. Y Dios con nosotros, nosotros estamos listos para cualquier mundo. ¿18 veces campeón del mundo? 17 veces. ¿Y el de llaves y candado, 18? ¡Ah, claro, claro! ¿18 veces campeón del mundo? Híjole, sin disculpas. ¿No tiene Garza y el último ninja? ¿Hay que hacer la revancha? ¿Hay que hacer la revancha y más del ataque que me apicó? Pues obviamente tiene que venir alguien a defender. Tú nada más háblame por teléfono y tú me dices qué hacemos y vamos y lo buscamos. Perfecto. Y lo traemos de las reñas. Sé que es una pregunta complicada porque sé que la sangre llama a la sangre. Va a perder. Va a perder Wagner. ¿Ya? ¿Es lo que tienes que preguntar? ¿Vale o psycho? Porque sé que conocer los dos. Ahí bueno, estás con los dos, pero... Mira, todo lo que sube tiene que bajar. Yo no sé. Ojalá y me equivoque. Claro. Pero si pierde, yo creo que el Dr. Wagner ha hecho una magnífica carrera. Totalmente. Mantuvo el nombre de mi señor padre. Así es. O lo mejoró, tal vez. Se convirtió en marca. Y Psycho Clown, exactamente. Psycho Clown es un muchacho alto, joven, fuerte. Y es una nueva... ¿Cómo le dicen estandarte? Sí, es el nuevo estandarte del AAA. Es el nuevo estandarte del AAA. Y yo creo que ahí hay otros medios, otros intereses. Aún así, la moneda está en el aire. Me gustaría verlo. Me gustaría estar presente. Y ya, pues esperemos la fecha. A ver qué es lo que pasa. Perfecto. Ramsés, Silver King, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto verlo en Monterrey. Nos vemos pronto otra vez. Muchas gracias a ti. Gracias. Y ya, háblame, te apoyamos. Estamos en contacto. Eso es lo que hacemos con los cárceles. Perfecto. Muchísimas gracias. Señora, seguimos con más. Más adelante voy a tratar de tener a Mr. Águila, a Dr. Wagner Jr. y a Taurus, que viene el día. Taurus, quedas en Torreón, ¿verdad? Sí. Taurus está en los vestidores. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos a todos en Facebook. Gracias. Saludos a todos en Facebook.